Los dos últimos lunes del cerro, en el mes de julio, la de la guecha. ¿Qué? ¿Cómo es? Nunca le ha tocado venir a ver. No. Cómo me gustaría que lo vieran. Así llega de gente. Turismo, nacional e internacional. ¿Qué significa que la guecha? Pues es una fiesta folclórica de Oaxaca. En esa fiesta, ¿tú sabes cuánto dinero entra? Millones. Porque llegan los expendedores de productos desde donde está el inicio de las escaleras hasta allá arriba. ¿Se ha subido al planetario o no? Todavía no. No hemos hecho nada. Bueno, si te tocara ver, es una multitud de gente y a todos pagan impuestos. Si te sientas a vender semillas, paga. ¿Tú sabes cuánto dinero entra ahí? No. Ni idea. Ni idea. ¿Y dónde está ese dinero? Pues con los ricos, ¿no? Con los mismos caciques. ¿Dónde? Con los caciques. ¿Dónde se lo repasan? ¿Dónde está, doña Petro? El gobierno sabe dónde está ese dinero. Y cualquier escuela, obra que necesitas, de tu bolsa tiene que salir. Por eso no progresamos. Porque todos los beneficios que queremos tienen que salir de ti. Y aquí el que tiene dinero tiene y el que no tiene... Ella habla que teníamos que tener la cosita de grabar. Que por eso no progresamos. Y por eso no se progresan. Dice, de nuevo. ¿Por qué no progresamos? ¿Por qué? Y de nuevo. Pues porque la mala inversión en el dinero, ¿no? ¿La corrupción? La corrupción. Yo pienso que es la corrupción. Y ustedes tienen que pagar todo. Desgraciadamente así. ¿Y los ricos qué pagan? Pues nada. Si no vamos muy lejos. Por ejemplo, yo tengo entendido que los que trabajan en la comisión de luz no pagan luz. Yo tengo entendido eso. ¿Por qué? Y me consta. Porque yo conozco uno que trabaja en la comisión. Cuando viene la Navidad, miras, ¿cómo pone de luces en toda su casa? Hasta el baño creo que tiene... ¿Qué le cuesta la luz? ¿Quiénes lo pagan? El pueblo. O sea, el contrario, la gente cree y yo platico con mi marido. Así. Y mi marido a veces se sorprende porque dice mi marido, tú eres este... ¿Cómo me dice? Es que a mí no me gusta que me hagan creer las cosas. O sea, yo veo las cosas como son. A mí me gusta verlas como son. Por eso me gusta como... A mí no me gusta que me digan, fíjate que esto es así, cuando sé que realmente no es así. Sí, sí. Ahora, aquí en mi trabajo, ¿cuánta corrupción hay? ¿Por qué no hablo? ¿Por qué? Porque al momento que yo quiero hablar, los compañeros todos se quedan calladinos. Por miedo, por perder el trabajo. No hablan. ¿Cuántos compañeros han querido buscar sindicato acá donde estamos? Les ponen el ojo, se los quedan viendo y después... No, pues, ya no echamos para ti o después te contratamos o después te llamamos. ¿En ese trabajo que tienen corrupción? Sí, mucha. Aquí sí. Si ustedes checaran los sueldos que tengo yo, que tiene él, que tiene la policía, ¿no? ¿Tiene mucho más que tú? No tanto. No tanto. No tanto, ¿eh? ¿Pero quién tiene más? Pues ella. Pero, pues, también imagínese, tiene que trabajar 24 por 24. Sí, también. Ahí tiene. O sea, es duro. Porque, por ejemplo, ella entra a las 7 de la mañana y sale hasta el otro día a las 7 de la mañana. Tiene que estar aquí de noche ella solita. No es pesado su trabajo como yo que tengo que estar levantando. Pero, ahí tiene que estar. Ahí tiene que estar. También ellos, también ahí hay mucha corrupción. En todo. En todo. En maestros, en donde quiera. O sea, que aquí corrupción encuentras donde quiera. Sabes que mi país es en el mundo lo menos... O sea, que aquí hay mucha corrupción.